Bueno, pues ya nos vamos al Nuevo Testamento. Bueno, ya estábamos, ¿verdad? En Mateo 20, por favor, la parábola de los obreros de la viña, que pues hermano, se llenaron de envidia. Ok, ya estás en Mateo, hermano, por favor, 20 del 1 al 16. Bueno, hermano, el Señor es una viña, tiene una viña y hay mucho trabajo, te está invitando a trabajar. Y ofrece un salario, un denario. El denario es la vida eterna. Yo había oído fe y obras, pero no las obras de uno o las de dos. No, no, pero en la iglesia apóstata te la manejan con las obras nuestras, ¿no? Ok. Y te venden la idea que tu primera obra es el jardinero. Así es, hermano. Bueno, vamos a ver, hermano, porque hay mucho trabajo y ciertamente muy pocos trabajadores, porque pues somos perezosos, hermano. Por eso hay que echar fuera la pereza. Es otro demonio que hay que estar echando fuera. ¿Qué pasó? ¿A quién quieren? El evangelio, le los decimos. Ah, no, ok. Bueno, hermano, ahí están los idólatras de los celulares, hermano, también. Muchos están idolatrando el celular, ¿verdad? Ok, hermano. El celular te va a aplastar, hermano. Ok. ¿Por qué no pones atención, José? Ok. Porque el reino de los cielos es parecido a un hombre, padre de familia. ¿Quién es el padre de esta familia? Jesús. Jesús es el padre. Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, desde temprano. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y hay muchos desocupados, ¿verdad? De hecho, todos los que no están trabajando para Dios, están desocupados, aunque están trabajando para su Dios, el diablo, para su padre, el diablo. Hay muchos que están desocupados trabajando. En realidad ellos creen que trabajan, pero no trabajan para Dios o según Dios, porque nada más trabajan para ellos. Y hay que trabajar para Dios, no para nosotros. Dios ha dicho, buscar el reino de los cielos y lo demás le será añadido. Y buscar el reino de los cielos es estar trabajando en la viña del Señor. Y vio a muchos en la hora tercera que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué estás todo el día desocupado tú de vago? ¿Por qué estás todo el día tú ahí en la oficina trabajando de vago? Hay muchos vagos que están trabajando. El Señor te quiere dar trabajo. Luego te quejas de que no hay trabajo. Y cuando encuentras un trabajo, te quejas de que está mal pagado. Pues ve con Yeshúa porque el trabajo que da Yeshúa no es como los trabajos del mundo, ¿verdad? Que son tiránicos. Y además mal pagados. Tienes un trabajo de miseria de 12 horas al día para ganar apenas, apenas, la mitad del sustento. Mejor ve con el Señor. Todas tus necesidades te las va a abastecer. Lo que pasa es que tienes que ser pobre de espíritu porque luego queremos y quiero un coche, y quiero esto, y quiero el otro. Y hermano Dios va a subvencionar todas nuestras necesidades, no nuestros caprichos y deseos. Entonces, estos que fueron contratados en la hora undécima, estaban desocupados en la opinión de Dios. Muchos de ellos estaban trabajando. Pero para Dios, esos son vagos, irresponsables, porque no trabajan para Dios, trabajan nada más para ellos, para sus propios deleites y placeres. Sabemos que uno de los grandes ídolos de este mundo es el trabajo. Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Los bomberos, el heroico cuerpo, ¿verdad? Y luego están llenos de orgullo los bomberos, ¿verdad? Mejor no quiero ser bombero. Si me voy a llenar de orgullo por ser bombero, no quiero ser bombero. Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ah, caray, ¿no está medio raro esto? Pues sí, hermano, pero es la justicia de Dios. ¿No parece más lógico que comience a pagar desde los primeros que trabajaron más? Pues no, la lógica del señor cambia todo. Y resulta que le dice al mayordomo, comienza desde los postreros hasta los primeros. Bueno, esto irritó a los primeros, ¿verdad? Que en este caso, según el contexto, es Israel. Porque los primeros que fueron contratados, o sea, los primeros que recibieron la promesa del Mesías, fueron los israelitas. Cuando Pablo llegó a hablar del Mesías a Europa, lo tenían como un loco. ¿Nunca habían oído semejante cosa de un Dios redentor, de un Mesías? ¿Eso es estrictamente de los judíos? Ok, hermano. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Bueno, hermano, esto refleja un poco el parecer de los judíos, desde luego, hermano. Porque ellos dicen, bueno, nosotros hemos guardado la promesa, las promesas del Mesías por siglos, y estos cristianos, que nosotros no somos cristianos, ahora son iguales y hasta con los mismos derechos. Bueno, pues, de hecho la iglesia, que está hecha de judíos y gentiles, tiene mayores derechos y beneficios que Israel, pero también tiene más obligaciones. La iglesia del Dios vivo, porque su justicia debe de ser perfecta, hermano, y no como la de los fariseos. Ok, hermano, entonces, los que trabajaron más, tuvieron envidia de los que trabajaron menos. Pero, a lo mejor, hermano, en esa última hora, el trabajo fue más pesado, y de hecho es más pesado. Entonces, se compensa, ¿verdad? Ok, hermano. Y él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Hermano, hay envidias. A veces llega un hermano nuevo y, pues, lo vemos solicito en el ministerio. Vemos que están moviéndose o haciéndose bendiciones y milagros por medio de esa persona. Y llega el hermano envidioso que tiene cinco o seis años o diez años, pero que ha estado anquilosado como, pues, el hermano del hijo pródigo, o sea, el hermano del hijo pródigo que tuvo envidia del hijo pródigo porque, pues, recibió grandes beneficios, pero él había estado tantos años en la casa del padre que ya no valoraba nada. Ok, hermano. O tienes tu envidia de que yo soy bueno. Así los primeros serán postreros. Y los postreros, primeros, lo había dicho. ¿Quién quiere ser el primero? Sea el último, sea el último. Porque muchos son llamados, pocos son los escogidos. Muchos son llamados, todos somos llamados, pero ¿cuántos van a menospreciar sus vidas hasta el final? Pocos. Ok, hermano, vamos a terminar esto en Primera de Juan 3. Gracias. 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 Gracias.